Señor Taumamé, buenos días. ¿Cómo afronta la moción de censura? Con toda la alegría del mundo. ¿Ha introducido cambios en su discurso, señor Taumamé? ¿Usted qué supone? No lo sé, le pregunta a usted. Pues algunos. 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 ¿Y usted, Santiago, cómo afronta la moción? Pues muy contento que hoy es primavera, además. Feliz día a todos. Por aquí, profesor. Un disparate, un circo, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada, una comedia bufa, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada en directo, un pasacalles irrelevante. Veo que se ríen mucho ustedes, porque esto han dicho ustedes y sus voceros durante estos días de la herramienta constitucional de la moción de censura que ha presentado el grupo al que represento. ¿Y qué hacen aquí todos ustedes? Gente en las tribunas de invitados, la prensa nacional e internacional por todos los rincones de este hemiciclo y los diputados contra la tradición parlamentaria sentados en sus escaños. Esto es algo muy serio, señorías. Esto es algo muy serio y ustedes lo saben, aunque lleven un montón de días intentando ridiculizarlo. Bueno, ¿hay motivos para esta moción? Sobran los motivos, señores diputados. Permítanme una cuestión previa. Da la sensación de que da igual todo lo que hoy se diga aquí, sorprendentemente. Parece que serán irrelevantes también las palabras del señor Tamames, incluso las que digan todos ustedes, porque los titulares de mañana están escritos, los editoriales de los periódicos ya están dictados y los comentarios de los tertulianos decididos y previamente redactados en los equipos de comunicación de los partidos políticos y gobiernos que hoy financian, subvencionan y compran a una buena parte de la prensa española. Supongo que pueden entender ustedes que, visto lo visto, a nosotros no nos pareciese un ataque a la dignidad y al decoro de esta legislatura presentar como candidato a la presidencia del Gobierno a un hombre de reconocido prestigio y de acreditada independencia como el profesor Tamames. Porque, insisto, si esta moción es un circo, un disparate y un esperpento, ¿cómo se llama lo suyo? ¿Cómo diablos se llama lo suyo, señorías? He de decir que esto del circo, del disparate y del esperpento, y lo lamento profundamente, quien más lo ha esgrimido y, sobre todo, ha indicado a sus periodistas de cámara que lo repitan, han sido los muy serios, dignos, respetables y moderados, a veces, dirigentes del Partido Popular. Bueno, lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí y sería bueno hacer oposición, o por lo menos una de ambas cosas. Porque para lo de ofrecerle pactos permanentemente al señor Sánchez, ya están los otros 200 diputados que han convertido esta legislatura en un mercadillo, cuando no en un mercado negro en el que se subasta la soberanía nacional. Señores del Partido Popular deben saber que si quieren pactar con el Partido Socialista van a tener que ponerse a la cola. Están en su derecho de ofrecer permanentemente pactos al señor Sánchez y al Partido Socialista, pero creo de verdad que sus electores también tienen derecho a saberlo. Tienen derecho a saber cuál es su modelo de España, tienen derecho a saber exactamente y el motivo verdadero por el que ustedes no apoyan esta moción de censura y la exigencia de elecciones anticipadas el 28 de mayo. De verdad, señores del Partido Popular, yo no creo que Vox sea el enemigo a batir, como ha aparecido durante estas semanas, porque nos ha dejado absolutamente perplejos. Su gobierno, a la generación del señor Tamames, a la generación de nuestros abuelos, a la generación de nuestros padres, solo le ha ofrecido residencias abandonadas durante la epidemia, desesperanza a través de la eutanasia y unas migajas en las pensiones. Eso y alguna burla, como hemos visto estas semanas, eso es lo que ustedes ofrecen a los mayores y también fotos trucadas jugando a la petanca. Pues ahora va a tener usted que escuchar a un representante de esa generación a la que debemos, como mínimo, respeto y gratitud. Nosotros, desde luego, vamos a escuchar con mucha atención. Coincidimos con el profesor Tamames en lo importante, que este gobierno debe marcharse cuanto antes y que hay que convocar a los españoles a las urnas inmediatamente para devolverles la voz. En todo lo demás, escucharemos con interés. En algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras disentiremos con profundo respeto. Pero ante el abismo que hoy enfrenta la vida colectiva en España, la coincidencia en lo esencial es para nosotros muchísimo más que suficiente para proponerle como candidato en esta moción y para otorgarle nuestro voto. Señores de la autoproclamada oposición o señores de la oposición, les pido disculpas. Señores de la oposición. Y me dirijo a todos los que no han apoyado a este gobierno durante esta legislatura. ¿No están de acuerdo en estas dos premisas? Yo se las he oído a todos ustedes. ¿Cuál es la excusa para no apoyarlas? Censura a este gobierno y elecciones anticipadas. Gracias. Gracias.